Conectense siempre a las clases virtuales, porque si no pueden mentir de que te sacaron la muela del juicio a todo un curso. O al menos eso me pasó a mí. Contexto. Un lunes en la mañana me tocaba a primera hora la clase de inglés. Y yo evalué si levantarme o no levantarme. Y seguí durmiendo. Error. Porque justo tenía que ser en esa clase que la profe iba a revisar el trabajo que estábamos haciendo que era muy importante. Trabajo en grupo. ¿Y adivinen quién era la única que tenía el trabajo en grupo? Yo era la única. La profe estaba tipo, oigan, pásenme el trabajo. Y mis compañeras tipo, oiga, si la Cata lo tiene. La profe tipo, y la profe tipo, ¿por qué no se conectó? Y mis compañeras, no, es que se fue a sacar la muela del juicio. Igual fue difícil que la profe creyera, pero al final terminó creyendo. Luego yo me levanté, agarré mi celular y vi un mensaje. De mi grupo diciendo que tenía que mandar un correo con el trabajo disculpándome y que tenía que explicar lo de la muela del juicio. Y mensajes de apoyo de mis compañeras porque me estaban sacando la muela del juicio supuestamente. Y adivinen qué, realmente ahora me está saliendo la muela del juicio. Iconic.